Bienvenido a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 1 y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer un duelo Para hacer un duelo nos tendremos que ir a una ciudad por ejemplo, yo estoy aquí en armadillo tal como estamos viendo en el mapa Y bueno, si nos damos una vuelta por la ciudad, encontraremos alguna persona dispuesta a hacer un duelo Y por ejemplo, esta persona de aquí me indica que quiere hacer un duelo, así que vamos a aceptar ese duelo Y bueno, suena divertido Como ya he dicho, esto aparece aleatoriamente, no hay que hacer nada Y ahora nos ponemos aquí en predisposición para hacer duelo Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor no puede pegar un tiro y reventarnos Pulsar A para omitir el tutorial, no, vamos a ver el tutorial Espera un momento Vale Me acaba de ganar el duelo, así que por lo tanto he muerto yo Y bueno, pues así de esta manera tan sencilla se hace un duelo Por si alguien lo quiere hacer Básicamente vamos a una ciudad Dentro de esa ciudad, o sea una ciudad por llamarlo de alguna manera A un poblado grande mejor dicho Encontraremos a alguien que esté dispuesto a hacer un duelo Así que nada chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí Y nos vemos en la próxima, adiós